Y momento saludo Isidro, aprovechamos este viaje por Estados Unidos para desplazarnos a sitios muy bonitos. Y lo hacemos desde este emblemático escenario que acabo de comentar, es un nervio, Nueva York contra Nueva Jersey, y la verdad que está todo dispuesto para el espectáculo. Como un espectáculo será la boda de Marta Guerrero y Pablo Porcel. Se casan hoy en la iglesia del Claret, así que el mayor de los besos, empezáis una preciosa etapa por delante, y recordad que lo mejor siempre está por venir.